Entonces, ¿tú eres la hermana de Andrea 100% o no? Y la respuesta es... ¡Jugando a mi caballet! Literalmente está jugando al jugo del calamar Al jugo del calamar ¡Ole a Naya, la verdad es que en este vídeo el elefante está movido! ¡Mata al elefante! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Eh, qué tramposo! ¡Naya! ¡Naya, mira el tramposo! ¡Se acaba de levantar! ¡El tramposo! ¡Toma, tramposo! ¡Mata al tramposo! ¡No! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡No, no, no, no! ¡Eres! ¡Trampas, no, te mueres! ¡Te acabo de matar! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Ah! El caso es que Mafia Rusa creo que Naya estoy al 90% seguro de que no es la hermana de Andrea Ya que es que no se parecen absolutamente en nada Fijaros, Andrea y después aquí está Naya No se parecen en nada Eh, ¿yo puedo jugar al pica-pare? No, no Vete, largo Que no, así va Bueno, a ver, a ver ¡Ah! ¿Yo juego? ¡Sí! ¡Bene, perfecto! Bueno, si lo tienes Oye, pero ¿por qué has venido aquí? Yo he venido aquí, pues porque, bueno, está Nadia, está Franela ¿Y no has venido a jugar? ¿Eso? Sí, yo he venido a jugar, sí He venido a jugar, lo que pasa es que he llegado tarde Y nada, y pues que he venido a jugar Y tú, Nadia ¿Y por qué te vas a ir? No te hagas aquí la que quieres manipular a Naya para que yo no juegue, ¿vale? Pues yo, en verdad, no quería jugar Mentira, mentira ¿Qué? A ver, ¿vamos a jugar o no? Pero, ¿por qué has salido de ahí? Porque yo estaba ahí, pues, lavándome los dientes ¿Y qué pasa? Ven, miren No, 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 no Caemos encima de Nadia No 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 Morimos, morimos, en serio, morimos Ah, pero una pregunta Naya, ¿tú quieres decirle a Andrea que realmente no eres su hermana? No No quieres Pues eso es un problema Eh, Naya, un segundo, quédate aquí porque tengo que decirle una cosa a Nadia Otra cosa Mafia rusa, esto es muy, pero que muy crítico y muy importante Más del 50% de las personas que ven estos vídeos no están suscritos Y nosotros tenemos que superar a Cristiano Ronaldo que tiene más de 2 millones casi de suscriptores Solamente nos queda esta pequeña cifra para superarla Así que si bajáis justamente abajo del vídeo y veis un botón que así Básicamente es un botón rojo, o sea, salta a la vista impresionantemente Lo único que tenéis que hacer es hacer Boom, 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 boom Y que se ponga gris Porque nosotros somos la mafia rusa, vivimos al máximo Y simplemente suscribiros para no perderos ningún vídeo y ningún entretenimiento Y ahora sí, vamos a descubrir lo que realmente esconden allá Y yo vamos a hablar de un tema muy importante que de aquí no te vas a salvar Venga, dale A ver, Nadia, no sé si tú sabes a lo que yo he venido a hablarte Más o menos tengo una idea No, la verdad es que tú no tienes nada, no O sea, es que 100% va a ser una cosa totalmente diferente a la que tú crees que va a ser En plan, estoy 100% seguro Venga, ahora te toca a ti Yo, venga, me voy a contar, me voy a contar Un, dos Pero esto no va así Tienes que no se peroní que cuente Entonces, yo te vengo a preguntar lo siguiente Es una pregunta, es una pista, ¿vale? No quiero que te pongas nerviosa después de esta pregunta, ¿vale? Tú tienes que ser totalmente sincera y decirme la verdad, ¿vale? Sé que a lo mejor estás pensando en una pregunta, en otra, en 10 diferentes Pero yo creo que esa cara no tiene ni idea Vamos, no tiene ni idea de lo que puede estar pasando aquí Por lo cual, Neidei, Neidei, la pregunta es Estoy escuchando como que nadie está llorando, ¿no? Estoy escuchando como que ¿Qué estáis haciendo? Que se ha dado ahí con el corazón Raja, ¿estás bien? ¿Aquí? Ahí, estás pero con esto, ahí abajo ¿Sabes la diferencia entre las personas fuertes y las que no son fuertes? Que las personas que son fuertes, como tú, no lloran Y se divierten en estos malditos casos Y las personas que son débiles dicen Ay, Dumbo, es que me he dado Y Dumbo te va a decir Toma, pégale a Dumbo, mátalo, mátalo, mátalo Yo aún sigo teniendo la conversación pendiente con ellos O sea que literalmente, Neidei Ahora tienes una caja invisible Tengo algo invisible, sí, sí, sí Pero esto te va a atacar a ti Y no a mí Tienes muchas cosquillas tú, eh Tienes muchas cosquillas, eh También tengo muchas patadas Sí, 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 pero las patadas yo Te cubro las piernas Ayuda, ayuda, ayuda Qué fácil es pasar De que una niña De llorar Pasea a reírse muchísimo Sigo teniendo una conversación bastante pendiente Con Nadia ¿Tú qué quieres que le voy a decir a Nadia? Que por qué ha sacado a la Nadia fuera de casa No, no le voy a preguntar eso Le voy a preguntar algo Mucho mejor Aunque a ella le va a dar vergüenza Pero le preguntaremos algo Que ya, literalmente, ahora mismo estará flipando No sé qué pasa Ay, hostia, me dan por ojo Me dan por ojo Nadia No Niños grandes no lloran Pues por eso yo no he llorado ¿Has visto que yo ya he llorado? No, ¿verdad? Ahora mismo Tú, quédate jugando con Franera Y yo y Nadia Tenemos una conversación bastante interesantilla, ¿vale? Así que te dejamos aquí Prométeme Que vas a ser una chica fuerte Nosotros, yo y Neidey Ahora venimos, ¿vale? Neidey Mientras que ellos otra vez se quedan solos Tú y yo también nos tenemos que quedar solos Es evidente, ¿vale? Neidey Vamos para allá Porque creo que aquí hay bastantes personas Que nos pueden escuchar Y la verdad es que no me gustaría Que esta conversación sea escuchada, ¿vale? Me da miedo Te da miedo Es que no sé lo que vas a decir ¿Ves para allá? Yo creo que esta conversación Pinta bastante bien Nadia, Nadia, Nadia Que antes no he podido Hacerte la pregunta Pero yo creo que ahora La verdad es que me va a cundir bastante Hacerte esta pregunta Que, mira, es que si estás enrojando Es que, no, es que una cosa Los caballeros abriendo las puertas A las michuelas Bueno, a michuelas ¿Por qué está desabierto? No entiendo nada Mira, mira, ven Ponte así, mira Ven, cómete He elegido creo que el peor lugar Donde se puede hablar dos personas Y para comentarte básicamente lo mío Aquí, nos voy en todo el mundo Por todos lados No, 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 no Mentira Porque mira Abajo no hay nadie Ahí no hay nadie Ahí tampoco hay nadie Y todo el mundo está adentro Y todo está cerradísimo Aunque yo creo que mejor Vamos donde está la luz Porque Neidey Vale, y escuchen una cosa Ven ¿Tú de qué crees que pueden estar hablando Harta y nada? De sobre mí ¿Sobre ti? Pero yo creo que más sobre tu hermana ¿O no? ¿Crees que sí o crees que no? Creo que sí La pregunta que todo el mundo lleva esperando Durante todo el vídeo Es que todo el mundo se tiene que suscribir Pulsando el botón rojo Para superar a Cristiano Ronaldo Vale, es lamentable Sorry ¿What? Ya, han pasado muy despacito Han pasado como en plan Sí Vamos a ver ¿Qué hay por ahí? Pero en el caso ¿Estás preparada para la pregunta del milenio? Si dices que sí ¿Tu destino cambiará? Si dices que no También cambiará También cambiará Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Neidey Va, digo que sí Porque quiero saberlo Sí ¿Cómo que sí? Si no te he hecho ninguna pregunta Pero te digo que sí Porque quiero que me hagas otra pregunta Es totalmente lamentable Lo que está pasando en este vídeo ¿Tú sabes lo que ha pasado Entre Arta y tu hermano? ¿Y qué ha pasado? Mi hermana Ya no es mi hermana Y el Arta Ahora es mi hermano ¿Cómo? Arta ahora es tu hermano Y Andrea no ¿Y eso cómo lo habéis hecho? Pues haciéndole Como una Videollamada ¿Una videollamada? ¿Y qué la habéis gastado? ¿No es broma? No, una broma No, en serio El caso Neidey ¿Tú crees que realmente Naya es la hermana 100% de Andrea? Nadia, yo creo que sí Vale Pero yo estoy dudando bastante Conforme ha reaccionado Con la videollamada y todo Yo creo que sí Sí, pero escúchame No se parecen en nada O sea, compara Andrea Esta foto de Andrea ¿Vale? Y ahora te voy a poner Una foto de Naya ¿Vale? Mira, y esa foto de Naya ¿Se parecen o no? Los ojos No se parecen en nada Nada en los ojos No se parecen en nada Nadia, escúchame En cero En cero sí o no Mira, coño Ya, pero que no son gemelas Pero bueno Nadia Aquí puede haber tongo, eh Y bueno, ¿y tú? ¿Sabes cómo van Arta y Andrea? Que como son novios O eran novios Y me dijo Ay, yo estoy harta De la harta, eh Aguanto más a la harta Yo lo único que sé Es que harta con Andrea No van a tener nada más Yo también ¿Tú también? Eh, yo por eso te lo juro Que he estado sospechando bastante Fíjate bien en todos los detalles A ver, ahora que lo dices Pues no sé O sea, que realmente no sabemos Ni si es hermana de Andrea Si es hermana nuestra Bueno, nuestra Es imposible que sea nuestra hermana Pero es súper extraño Porque es que no se parecen En absolutamente nada Y en el anterior vídeo Claro, la gente empezó a decir Ostras, que no se parecen en nada Pero entonces Que no es una hermana Pues esa es la cosa Que le tenemos que preguntar Ahora mismo a Naya Pero claro Naya no nos lo va a decir Porque uno Pero Naya dice que es su hermana No, Naya no dice que es su hermana Bueno, ahora ya no ¿Vale? Ahora ya no Por eso es el tema Vamos a preguntar Sol, vamos a preguntar Sol, vale Hemos cerrado la puerta Eh Sí, sí Tú eres la más lista Tú eres la más lista De la que se cree que Había que intentarlo Había que intentarlo En plan Hoy creo que la Andrea se ha enfadado Y la hemos liado mucho Y la Andrea ya no ha querido Tener nada con el harta No me lo puedo creer Pero me lo estás diciendo Habrá que hablar con harta ¿No? Yo creo que la mejor opción Va a ser irse por detrás Uy, vamos a ver ¿Cómo no? ¡Hola! 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 ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! Naya, ¿qué te pasa? ¿El qué? Pero dímelo Naya ¿Qué pasa? Naya, pero a ver Habla Habla con una persona ¿Qué pasa? Que estoy apagada ¿Por qué? ¿Con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Que cosa Habéis ido mucho rato Entonces significa que solamente estás cabreada conmigo y con Nadia ¿Sí? La cosa es que Naya Te vamos a preguntar una cosa, ¿vale? Tú eres 100% la hermana de Andrea Hasta que no la desenfademos No te lo voy a decir Hasta que no la desenfademos No nos lo va a decir Me cago en la leche Niña, maldita niña Maldita niña ¿Ya estás desenfadada? No ¿Si te damos por, Sani? Puede ¿Eh? Eres la mejor madre de la historia Tiene el chef de los chefs Ah, estoy escuchando ya el ruido El ruido de los chiquitos ¿Dónde los podemos comer? ¿Eres suelo? Y la mesa Vale, la mesa está limpia Bien, me gusta Me gusta Vamos, vamos, vamos En la mesa de la cocina yo diría No, en esta mesa En esta mesa Bueno Yo necesito ahora mismo coger una cosa, chicas Y vuelvo, ¿vale? Mientras comemos Vale, Marcia Rosa Ahora mismo Está justamente por ahí No sé qué están haciendo todos los corazones Yo me estoy grabando desde el móvil Miradme, tío Creo que soy la peor persona Y el peor youtuber de la historia Me gusta Pero bueno Lo que pasa es que yo En los dientes Tengo básicamente pues lo que son brackets Pero que son invisibles a la hora de grabar Estoy segura de que muy poca gente Ha notado que yo llevo brackets Vale, que son estas cosas así invisibles ¿Vale? Pero corrigen bastante los dientes Naya, ¿tienes hambre? No, chicas Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Y claro, tampoco quería En la mesa, ¿sabes? Delante de Nadia Delante de Naya Tampoco quería yo Pues sacar esto de la boca Y ponerlo en la caja Porque al final y al cabo Pues ya por Por respeto Ahora mismo Vamos a intentar Calmar a Naya Con los curvasanes Y que llame a Andrea Y le diga Que realmente No es su hermana Porque estoy seguro De que no es su hermana Eh, vale Que he estado haciendo Una cosa Bastante Yo ahí Diciendo que no sé qué Que la verdad Es que yo Me hubiera esperado A Nadia Que coma Y Nadia Pues me traiciona De esta forma De hecho Yo me voy a poner Entre vosotras dos A todos los curvas Oh Me acabo de reventar Ay, qué daño me he hecho A ver, chicas Para vosotros ¿Cuál de todos estos Son los mejores? ¿Estos? Estos Estos Vale, a ver A mí estos A ti estos Vamos a ponerle en la nota Porque a mí personalmente El chocolate no es que me guste mucho A mí tampoco por eso A ver ¿Y a ti te gusta lo que tienes? A mí las bombitas A mí me encantan Un 10 Este, un 10 Esa Bueno, esta La que tú me digas Nadia Lo juro Que yo creo que sería Peor youtuber Comiendo de la historia Mientras como eso sería Muy aburrido Que no se tiene que hablar Mientras como Ya muchísimas gracias Nadia Nadie lo sabía Muchas gracias por el detalle A ver Ojo Le doy un 10 De 10 10 ella Y tú un 9 Neirei, Neirei, Neirei Está perdiendo Entre tú y yo sabemos Que Que ese está Muchísimo mejor ¿Verdad? Así que yo creo que ya Se ha desenfadado ¿Te has desenfadado ya? Así que Vamos a levantarnos Vamos a ir a la habitación Yo quiero comer solo Pues entonces Vamos a parar de comer todos Bueno, en este caso Todas ¿Vale? Y todos Todos No, no Yo no estoy comiendo Yo tampoco El cabrón tampoco está comiendo Nadia, Nadia, Nadia Después de estar hablándolo bastante Con Nadia Comparando cosas Incluso hablarlo con Varias personas Hemos llegado a la conclusión De que creemos Que tú no eres La hermana de Andrea Entonces tú eres La hermana de Andrea 100% o no Y la respuesta es No ¿Qué? O sea ¿Me estás diciendo Que Andrea Realmente nos ha estado mintiendo? No eres su hermanita Yo creo que Mafia Rusa Si este video Llega a 40.000 likes Y absolutamente Todo el mundo Se suscribe Y en el siguiente Comprobamos Si realmente Ella es la hermana 100% de Andrea O no ¡Suscríbete al canal!